Oh, Dios, que deseas la vida y el bien de todos tus hijos fortales. Señor, fortalece a los que están luchando con la muerte cruel. Haz fuerte sus manos y su corazón en contra de la enfermedad. Que puedan regar por el bienestar de toda la humanidad. Al sanar al enfermo y calmar el dolor, imparta al Señor tu amor. Predigen tu gracia y tu poder que brinda salud eterna. Concedeles sabiduría y valor, revelales tu voluntad. Pero al consagrar sus vidas a ti, compartan tu gozo al servir.